¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos Solo es tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, dan amigures en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atraparlos ya Atraparlos ya Un nuevo reto perseguir con mucho más valor Día a día hay de pelear hasta ser el mejor Si gané, Laura llegó, yo soy el mejor Pelearé por asombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlos Solo es tú y yo, nuestro destino así es Gran amigo es, gran amigo es En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Nuestro valor real Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Eh, ya, 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 ya Ah, ya, 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 ya Mmm... En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Nuestro valor vencerá Te enseñaré tu pasión Pokémon, atraparlos ya Atraparlos ya Pokémon Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos Somos tú y yo Nuestro destino así es Pokémon, dan amigures En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Nuestro valor real Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Un nuevo reto perseguir Con mucho más valor Día a día hay de pelear Hasta ser el mejor Si gané, Laura llegó Yo soy el mejor Pelearé por asombro con hombro Siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlos Somos tú y yo Nuestro destino así es Gran amigo es En un mundo por salvar Pokémon Pokémon, tengo que atraparlos Nuestro valor real Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Pokémon, tengo que atraparlo Solo tú y yo Nuestro destino así es Gran amigües En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Nuestro valor vencerá Te enseñaré tu pasión Pokémon, atraparlos ya Atraparlos ya Pokémon Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Solo tú y yo Nuestro destino así es Pokémon Amigües en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Quiero que atraparlo Atrapalos ya Atrapalos ya Yeah Un nuevo reto perseguir Con mucho más valor Día a día hay de pelear Hasta ser el mejor Si gané, Laura llegó Yo soy el mejor Pelearé por asombro con hombro Siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlo Solo tú y yo Nuestro destino así es Gran amigo es En un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Nuestro valor real Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya